Antes de comenzar a modelar el porcelanicrón, quiero enseñarles cómo tinturarlo. Toma porcelanicrón de color blanco y con un poco de vinilo comienza a amasar hasta que el color sea uniforme. Puedes añadirle más pintura para que el color quede más vivo. Otra forma de tinturar el porcelanicrón es con acrílico y tinturas vegetales. Apoya el canal colocando dedito arriba y compartiéndolo en tus redes. Estos son algunos videos relacionados que podrían interesarte. Los espero también en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Recuerda cada día hacer muchas cosas buenas y dedicarte a ser feliz.